Música Dentro del segundo año de gobierno municipal, el H. Ayuntamiento de Amanalco está realizando obras que tienen las necesidades más apremiantes de la población. Una de ellas fue la que se inauguró el pasado 25 de agosto en la comunidad de San Bartolo en beneficio de los estudiantes de la Escuela Telesecundaria Antonio Ocaso, la cual se encontraba en muy malas condiciones. Importante, porque estaba desde que la escuela se inició y estaba hecha con material metálico y estaba totalmente en malas condiciones. Cuando los alumnos llegaban a clases, el agua se metía mucho y lejos de entrar a trabajar, se ponían a sacar el agua. Música Los beneficios que se obtendrán con este nuevo espacio de enseñanza son muy grandes, sobre todo para mantener en buen estado los materiales didácticos con los que la escuela cuenta. Primero, nuestros alumnos no se mojarán, sus materiales estarán en buenas condiciones, los maestros se sentirán a gusto, los aparatos electrónicos no se mojarán, porque en nuestra telesecundaria se trabajan con materiales didácticos y electrónicos. Música La designación de esta obra como una de las secretarias es producto del acuerdo con la ciudadanía de la comunidad. Lo más necesitado fueron las escuelas y ahorita sigamos con los caminos, ahorita la próxima semana nos entregan la de la primaria, otra aula más. Música Asimismo, niños y padres de familia se vieron favorecidos con material escolar. Quiero agradecerle porque nos envió un paquete de libretas que serán utilizadas para nuestros alumnos y ayudarán a la economía de los padres de familia de la telesecundaria Antonio Caso. Música La construcción de esta aula tendrá como resultado el aprovechamiento máximo en los alumnos sobre el conocimiento impartido, pues podrán realizar sus actividades académicas de manera más cómoda y segura. Para Teburbana Noticias, Daniela Hinojosa Aragos. Música